¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de segundo de primaria? Muy bien, ese es el ánimo que necesitamos para comenzar nuestra clase de matemáticas con la maestra Rosalba, que me dijo que en la clase de hoy vamos a jugar mucho, así que prepárense. El tema de hoy es sumo centenas. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan a darle la bienvenida a la maestra Rosalba? ¡Maestra Rosalba! ¡Hola, Leticia! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Bienvenida! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Me da gusto volverlos a ver en esta clase de matemáticas porque les voy a decir qué vamos a aprender hoy, Leticia. ¿Qué vamos a aprender hoy, maestra? Bueno, las niñas y los niños vamos a aprender a desarrollar estrategias de cálculo mental para sumarle a 100, un número menor que 100 y para sumar centenas completas. ¡Oh! ¡Cálculo mental! O sea que tenemos que hacer operaciones solo con nuestra mente. Bueno, aparte sí, con nuestra mente y de otra manera. Pero mira, ¿qué te parece si le decimos a las niñas y a los niños que para esta clase les vamos a pedir que vayan rápido por su libro de matemáticas y lo abran en la página número 94, niñas y niños? Todo lo que hagamos en esta clase les va a servir para contestar su libro. ¡Ah, maravilloso! Así que, ¿qué te parece que como tú le dijiste a las niñas y a los niños que vamos a jugar y en esta clase siempre aprendemos jugando, vamos a hacer lo siguiente, Leticia. Tenemos aquí en el piso este dado. ¿Sí? Sí. Vamos a sumarle a 100 el número que caiga en el dado. Ok. Si te das cuenta tenemos 4, 6 y 7. Pero no vamos a sumar unidades, lo que vamos a sumar son decenas. Es decir, Leticia, por ejemplo, supongamos que yo aviento el dado y me cae... ¡Ay! En el número 6, 6. ¿Qué cantidad se forma con 6 decenas? Con 6 decenas son 6 veces 10... ¡60! Para más fácil, al número que tenga que caer en el dado le podemos agregar un 0. ¿Verdad, maestra? Muy bien. Es una forma rápida de hacerlo. Bueno, entonces vas a aventar el dado y las niñas y los niños te van a ayudar para que juntos podamos sumar al 100 lo que caiga con el dado. Sí. ¿Qué te parece? Muy bien. Deseenme suerte, niñas y niños. Y... ¡Tarán! ¡Ah! ¡6, justamente! Quedamos que entonces le voy a agregar un 0 y mi cantidad son 60. Muy bien. Aquí en el pizarrón tenemos el número 100. Efectivamente, como tú dijiste, aquí tenemos el 100 y tenemos dos ceros. Pero el 60, quedamos que tiene un qué? Un 0. Un 0. Entonces vamos a poner el número 60. Para que me ayude si junto con las niñas y los niños hagamos la suma. Voy a colocar el 60. Aquí está la decena o seis decenas que le salieron a Alexa y el 0 que les comentaba ella que tenía que poner. Muy bien. ¡Ay, Alexa! Muy bien, Alexa. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que las niñas y los niños se den cuenta de lo siguiente. Cuando yo hago una suma, ¿qué estoy afectando cuando me salen las decenas, Alexa? ¡Ah! Las decenas estamos... ¡Ah! No sé, ¿qué? Bueno, niñas y niñas, pongan atención. Cuando yo hago una suma y únicamente tengo seis decenas, como en este caso, lo que yo estoy haciendo es dejar los números iguales. Y donde únicamente afecte es donde tengo el número... ¡Seis! ¡Seis! Entonces, este número se queda de esta manera. Si yo lo puedo leer, se lee 160. Y es el número que tengo aquí. ¡Ay, qué fácil! Aunque debo confesar que al principio no entendía muy bien. ¿Podemos hacer otro? ¿Sí? ¡Sí! Bueno, ¿qué te parece si vuelves a tirar? Muy bien. ¿Listo, niñas y niños? Ahí voy. Ahora me cayó nueve. ¿Nueve? ¿Se lo enseñó a las niñas y a los niños? Voy a quitar ahora, voy a borrar. Tengo nueve decenas, es decir, 90. ¡Ay, muy bien! Vamos a quitar este seis y lo vamos a cambiar por un nueve. Muy bien, Alexia. Estás poniendo mucha atención. Vamos a poner el número nueve. Ya lo tengo aquí. Ahora, ¿recuerdas qué hicimos hace rato? Sí, dijimos que cuando hay un cero, los números se quedan prácticamente igual. Muy bien. Entonces, donde tenemos dos ceros, pues ponemos cero. Así es. Y donde tenemos un cero y un nueve, solamente ponemos el número nueve. Muy bien. ¿Y qué hago con el uno? El uno igual baja así solito porque no tiene nadie más. Así es. Entonces, ¿me puedes decir cómo se lee este número? Ese número es ciento noventa. Quiere decir que cien más noventa nos da ciento noventa. Muy bien. ¿Qué te parece si volvías a tirar? Esperemos que caiga otro número diferente. A ver, veamos. Ojalá que caiga un... ¡Ah, dos! Un dos. Ahora vamos a sumarle a cien. ¿Cuánto, Alexia? Ahora le vamos a sumar. Quedamos que si cae un dos. Son dos decenas, o sea que le ponemos un cero. ¡Veinte! ¡Veinte! Muy bien. Vamos a poner las dos decenas. Y nuevamente le vamos a pedir a Alexia que nos ayude a hacer nuestra suma. Si sumo a cien, le sumo veinte, ¿qué es lo que hago? A ver, si lo hacemos por partes, quedamos que cero y cero, pues es cero. Y donde está el cero y el dos, pues sí tenemos dos. Y el uno, como no tiene a nadie, baja solito. Muy bien, entonces queda de esta manera, ¿verdad? Sí. Ahora me puedes decir cómo se lee este número. Ciento veinte. Muy bien. Vamos a tirar otra vez. ¡Sí! Me encanta este juego. Veamos. Ojalá que me salga un siete, un cinco. ¡Ay, no! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! A ver. Veamos que me salga un... ¡Cuatro! ¡Un cuatro! Muy bien. Quiere decir que a cien le voy a sumar cuánto, Alexia. A cien le vamos a sumar, si tenemos cuatro y son cuatro decenas, son cuarenta. O sea, que a este cuatro nada más le ponemos un cero. ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! Vamos a buscar nuestras cuatro decenas y nuevamente, niñas y niños, hay que observar que cuando yo estoy sumando o agregando decenas, el número que se afecta son las... Decenas. Son las decenas. Es una manera más fácil de hacer nuestra suma. ¿Qué pasa con los ceros? Los ceros, pues, pasan igual. Cero y cero, cero. Y se dan cuenta, yo les comenté que lo que se afecta es únicamente las... Decenas. Entonces, este cuatro es el que ponemos. Muy bien. ¿Y qué pasa con el uno de las centenas? El uno baja igual. Muy bien. ¿Y cómo voy a leer este número, Alexia? Ese número se lee ciento cuarenta. ¿Y te das cuenta? Algo muy especial, niñas y niños, cuando yo tengo el cien y le sumo decenas completas, ¿qué pasa? Se lee como si estuviéramos uniendo los dos números, se lee ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Vamos a tirar por última vez para jugar otro jueguito. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, pues el número que salga, ¿verdad? Veamos. Ojalá que sea... Ay, ese ya me salió. No, otro diferente. Otro diferente. A ver. Con la suerte, que sea la suerte. Creo que quiere salir en dos, maestra Rosalba. Otro número, otro número diferente. ¿Qué les parece si hacemos al siete el número honorario de esta ocasión? Porque es el único que no ha salido, pobrecito. Ok, vamos a ponerlo, para que no se ponga triste. Para que no se ponga triste nuestro número siete. Ahora, dile a las niñas y a los niños qué número son siete decenas. Recordemos que siete decenas son setenta. Muy bien. Ya saben, si tenemos este número, le ponemos un cero. Así es. Ahora, vamos a hacer nuevamente nuestra suma. Cien más setenta, nuevamente, los ceros van en cero. Cero. ¿Qué hago con esta decena? Cero y siete, siete. Se baja el siete, o lo pongo el siete, ¿y qué pasa con el uno? El uno, pobre, solito, tiene que ir solito. Muy bien, ¿y te acuerdas cómo se lee este número? Sí, este número se lee ciento setenta. Muy bien, niñas y niños. ¿Qué te parece? Bueno, ya entramos a las sumas con decenas. Ahora, vamos a hacer otras sumas, pero vamos a jugar de manera diferente. A ver, ¿cómo? Mira, aquí tenemos un tablero con el que vamos a jugar. Ajá. Vamos a empezar con el número cien. Y ese tablero termina hasta el número quinientos, niñas y niños. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Aquí, en el suelo, tenemos unas figuras geométricas que se llaman trapecios. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues les voy a decir algo. Al número cien que tenemos en el pizarrón, Alechia va a tomar cualquiera de esos trapecios sin fijarse qué número es. Va a ser al azar. Supongamos que ella toma este número y sale el número veinte. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, al cien que tiene ahí, le va a sumar el número veinte. Y vamos a ver cuál es el resultado y ver qué tan buena es para sumar. ¡Ay! ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Es un reto muy importante, niñas y niños. A ver cuánto puedo sumar. Bueno, vamos a empezar. Tenemos el número cien. Y lo voy a poner aquí abajo. Tengo el número cien. A cien le voy a sumar la cantidad que Alechia saqué de las tarjetas. Vamos a empezar. ¡Ay! A ver qué me sale. Es un reto muy importante. Voy a tener que poner toda mi concentración para sumar correctamente. Veamos. Entonces, ¿cuál escogemos? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este verde? Conste. A ver, maestra Rosalba, nos salió sesenta. Ok. Vamos a ponerlo acá de este lado. Cien más sesenta. Vamos a ver. Cien más sesenta. Vamos a ocupar el tablero. A ver. Tienes cien. Tengo cien. Ajá. Que están ahí. Y les vamos a agregar o a sumar sesenta. Sesenta. Ok. ¿A qué número vamos a llegar? Vamos a contar despacito, niñas y niños, para no equivocarnos. Veamos. Entonces, quedamos que tengo cien allá. Y diez son ciento diez. Y otros diez, ciento veinte. Y otros diez, ciento treinta. Y otros diez, ciento cuarenta. Y otros diez, ciento cincuenta. Y otros diez, ciento sesenta. Sí, maestra. Entonces, a ver, vamos a tacharlo. A ver. Y vamos a comprobar lo que hizo Alexia. A ver. Vamos a ver. Tenemos el número cien. Sí. Que es el que está ahí. Le voy a agregar ¿cuánto? Sesenta. Aquí tengo el número. Y vamos a borrar. Vamos a ver si lo que hizo Ale está correctamente. ¿Qué quedamos que pasaba con los ceros? Los ceros se ponen igual, en cero. Muy bien, cero. Ahora, ¿qué pasaba con el seis? El seis. El seis sí se pone porque es el único número en esa operación. Cero y seis. Muy bien. Y el uno, ¿qué damos que se? Se baja. Tal y cual está. Ciento sesenta. Muy bien. ¿Está correcto lo que hizo Alex? Muy bien. Vamos a escoger otro número que le vamos a sumar al cien. Vamos a ver. Ahora voy a escoger... ¿Qué les parece si escogemos este? A ver, vamos a ver qué número es. El número cuarenta. Cuarenta. Vamos a ponerlo de este lado. Y vamos a ver, si yo sumo a cien, le sumo cuarenta, ¿a qué número voy a llegar en el tablero o cuánto es cien más cuarenta? A ver, vamos a sumarlos. Tendría que ser... Empiezo en cien, ¿verdad, maestra? Sí, cien. Entonces, ciento diez, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta. Muy bien, ciento cuarenta. Vamos a ver si lo que hizo Ale es correcto. Tenemos el número cien en el pizarrón. Y le vamos a agregar las cuatro decenas o el número cuarenta. Si yo tengo cien y le voy a sumar cuarenta, ¿qué número es? Vamos a ver si lo que hizo ella es correcto. Voy a bajar el número cero, ¿verdad? Sí. Muy bien, Ale. ¿Qué hago con este cuatro? El cuatro también se pone. Muy bien. ¿Y? Y el uno. Quiere decir que lo que hizo Ale es correcto. Pero vamos a hacer otra suma diferente. A ver, ahora, ¿cuál escogeremos? No sé. ¿Cuál vas a escoger? ¿Qué les parece la de allá? Dicen las niñas y los niños que la pieza de hasta allá. Pues yo creo que entonces... ¿Tú la vas a tomar? ¿A qué? Hay que escogerla. ¡Oh, un número más grande! Es un número más grande. ¿Cuánto es cien más ochenta? Tenemos cien más ochenta. Quiere decir que son ocho decenas, ¿verdad? Así es. A ver, vamos a ver. Empezamos en el cien que ya tenemos y vamos contando. Ciento diez, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta, ciento cincuenta, ciento sesenta, ciento setenta, ciento ochenta. Muy bien, ciento ochenta. Y llegamos a un número más grande. Más grande. Más grande. Muy bien, vamos a hacer en el pizarrón la suma y comprobar que lo que hizo Ale es correcto. A ver. Ahora, a cien le voy a sumar ochenta o ocho decenas. Si se dieron cuenta, ¿cuántas casillas se recorrieron? Ocho. Muy bien, por eso caíste en ciento ochenta. Ahora, vamos a comprobarlo. Quedamos que cien más ochenta nos da el número ciento ochenta. Vamos a comprobarlo. El cero queda tal y cual está. Ajá. Como no tengo aquí el ocho. Muy bien. Y ahora pongo el número uno. Y se lee ciento ochenta. Y es lo que llegó Ale en el tablero. Vamos a sacar otra diferente. Aquí está. Ciento ochenta. Muy bien. Ay, muy bien. Voy mejorando, niñas y niños. Vamos a sacar otro número. A ver ahora, ¿cuál será? Este. ¿Cuál sacamos? Ahora tú escoges uno, Miss. Yo escogo uno. Vamos a escoger uno de por acá. A ver qué número nos va a caer. Niñas y niños, ayúdenme. Ay, me salió uno chiquito. Veinte. El número veinte. Ok. Voy a ver. Entonces ahora nuestra operación sería cien más veinte. Vamos a cambiar este entonces. Déjalo, pongo por acá. Muy bien. Todavía no tenemos. ¿Lo hago? Sí. Ok. ¿Qué voy a hacer? Estoy en el número cien. Y lo que tengo que hacer es agregarle veinte. Entonces voy a brincar diez, veinte. Cien más veinte. Quedo en el número... Ciento veinte. ¿Lo puedes tachar, por favor? Sí, maestra. Ahí tienes el otro. Entonces, ciento veinte. Muy bien. Lo voy a ver que si lo que yo hice es correcto. Vamos a borrar. Y nuevamente, niñas y niños, tengo el cero. Los dos ceros, lo bajo. Tengo dos decenas, queda tal y cual. Y voy a bajar el uno. Y el número que se forma es el número ciento veinte. Y estábamos en lo correcto. Seguimos jugando. Ok. Vamos a ver si hay un número más grande. A ver, vamos a ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No sé. ¿Cuál dicen, niñas y niños? Escogemos este. El azul. ¿Cuál de los dos azules? ¿Ese de allá? El de allá, el de allá. ¿Este? Vamos a ver qué número es. A ver. Es un numerote. Ciento noventa. Muy bien. Pues vamos a hacer el reto. A ver si podemos sumar. Cien más ciento noventa. Cien más ciento noventa. A ver, ¿cómo no sale eso? Tú puedes, tú puedes, Ale. A ver. Vamos a empezar en el cien. ¿Y entonces? ¿Y qué te parece si vamos de diez en diez para llegar a ciento noventa? Los ciento noventa que estamos agregando para que vean las niñas y los niños. ¿Cuál es el resultado? Ok. Entonces, a ver, despacito. Recuerden que tenemos cien. Ya los tenemos y están allá. Y le tenemos que agregar ciento noventa. Entonces, vamos a contar de diez en diez para no hacernos vuelos. Sí. Entonces, más diez, ciento diez. Y otros diez, ciento veinte. Y después, ciento treinta, ciento cuarenta, ciento cincuenta, ciento sesenta, ciento ochenta, ciento noventa. No se dejen confundir. Este no es nuestro número. Doscientos. Y después, doscientos diez. Doscientos veinte. Doscientos treinta. Doscientos cuarenta. Doscientos cincuenta. Doscientos sesenta. Doscientos setenta. Doscientos ochenta. Doscientos noventa. ¿Es correcto? Ese es el número que llegamos a. Doscientos noventa. Vamos a... Vamos a... Doscientos noventa. Ay, es un numerote. Bueno, pero mira, para que no te confundas, lo vamos a hacer aquí en el pizarrón. Sí. Vamos a sumarle al cien el número ciento noventa. Y vamos a checar que lo que tú hiciste fue lo correcto. A ver. Vamos a poner las nueve decenas y vamos a poner una centena. Parece difícil, niñas y niños, pero van a ver que no es tan difícil como ustedes creen. A ver, a ver. ¿Qué es? A ver. Aquí ya tenemos un número diferente de los que habíamos hecho. A ver, vamos a utilizar la misma regla que hicimos con los otros números, Ale. ¿Qué quedamos que hacía aquí? Tengo ceros. Ceros. ¿Qué hago? Se ponen los ceros. Muy bien. Ahora, niñas y niños, quiero que ustedes me digan qué hago aquí. Tengo el cero y tengo nueve decenas. ¿Qué voy a hacer con ese nueve? Se ponen las decenas. Muy bien. Y son nueve, porque acá arriba no tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo una centena y otra centena. Ajá. Entonces, ¿cuánto es uno más uno? Uno más uno son dos. Muy bien. Quiere decir ahora que... Cien más ciento noventa nos da el número doscientos noventa. Doscientos noventa. Y si ustedes se dan cuenta, niñas y niños, fue el número que llegó Ale. Muy bien. Vamos a sacar un número diferente. Ay, 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 nanita. ¿Qué número nos va a salir ahora? Sería el último número. Pero vamos a ver qué número va a ser. El último número. ¿Qué les parece si escogemos este de acá? ¿Qué número es? Doscientos. ¿Crees que sea fácil o difícil? ¿Ustedes qué creen, niñas y niños? ¿Fácil o difícil? Vamos a averiguarlo. Fácil, fácil. Entonces, estos son todos los que ya hicimos y vamos a poner el doscientos. A ver. Y ahora... Y ahora, maestra Rosalba, ¿qué vas a contar? Si ya tenemos cien, que los tenemos allá, le vamos a sumar doscientos. Oye, Ale, ¿pero puedes ver algo en el tablero? Porque tenemos números en color verde. Del cien al otro, al doscientos, ¿cuántos pasaron? Pasaron diez decenas. Muy bien. Entonces, fíjate. Yo creo que es bien fácil porque los niños también pueden ir sumando de cien en cien. Y entonces, si tengo cien más doscientos, ¿cómo crees que podamos hacer? Pues podemos sumar las centenas. Muy bien. A ver, hazlo. A ver, entonces empezamos con cien que ya los teníamos. Y si a cien le sumamos nuestra primer centena, recuerden que tenemos dos centenas para sumar, son doscientos. ¿Cierto, maestra? Muy bien. Sí, muy bien, Ale. Y después, a esta centena le vamos a sumar otra centena más que tenemos en nuestro número doscientos. Entonces, doscientos y diez decenas son trescientos. Muy bien. Te felicito. Oh, es más fácil de lo que pensé. Y eso que como vi un número grandote al principio, me asusté. No, mira. Y si lo hacemos en el pizarrón, te vas a dar cuenta que no tienes por qué espantarte. Porque vamos a poner el número doscientos que te salió a ti. Vamos a cambiar para que te des cuenta que estaba facilísimo y que las niñas y los niños también puedan verificar que lo que hacemos no es complicado. Ahora, fíjate, ¿qué creamos que pasaba con los ceros? Los ceros creamos que pasaban igualitos. Muy bien, vamos a ponerlos igualitos. Cero. Ahora, fíjate, en las decenas ahora tenemos ceros. Ahora, niñas y niños, cuando tenemos ceros, se baja el cero. Y lo único que vamos a hacer ahora, niñas y niños, es sumar una centena más dos centenas. ¿Cuántas son? Tres centenas. Tres. Y el número al que Ale llegó fue el número trescientos. Trescientos. ¿Qué te pareció esta clase? Ay, maestra Rosalba, me gustó mucho. La verdad es que cada vez que consigo entender algo de matemáticas, me siento muy inteligente. Y mira, lo importante es que las niñas y los niños puedan igual hacer lo mismo que hicimos nosotros en casa para poder contestar su libro de matemáticas. Ay, entre más lo hagamos, pues más rápido lo vamos a comprender y nos vamos a volver mejores en hacer estas operaciones. Sí, porque la práctica dicen que hace al maestro. Muy bien. Y a la maestra también. Gracias, maestra Rosalba. Bueno, gracias a ti y a las niñas y a los niños que estuvieron con nosotros en la clase de matemáticas. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Sumo Centenas en la asignatura de matemáticas para las niñas y los niños de segundo grado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima, pero antes vamos a movernos un poco, maestra. Muy bien, vamos a movernos. Vamos a movernos, niñas y niños, pónganse de pie. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien, con fuerza. Una, uno más. Bien, muy bien, claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto. Muy bien, Jair, así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí. Exacto, ahí. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Vamos a elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies, juntos. No flexiones rodillas. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.